Bienvenidos a un nuevo unboxing en Pop News, en esta ocasión os vamos a enseñar un nuevo disco de Melanie C titulado The Sea, para mí uno de sus mayores trabajos discográficos sin lugar a dudas, un portadón para mí esta portada es una de las mejores que se han hecho en los últimos años en un disco me encanta, después había muchas versiones del álbum que las canciones estaban colocadas de forma diferente pero bueno, pues nosotros tenemos esta, ¿no? con The Sea comenzando el disco, Weak bueno, voy a hacer mi Holy Trinity, aunque es muy difícil en este disco hacer un Holy Trinity la obra magna del disco es Enemy, es una canción que tenéis que escuchar, dura 8 minutos pero es que es puro arte esta canción, Weak creo que es una canción, bueno sacó videoclip, fue single y vamos, me parece de las mejores también del álbum por esa nueva, ese nuevo concepto de Melanie C no en una canción, ¿no? le daba una, podíamos ver una Melanie C diferente, ay Dios mío y Drown me encanta a Auburn, es que no me puedo decidir, es un discazo, os lo recomiendo, Dios mío, cretinas mírala, mírala, qué guapa, si es que está preciosa mi Melanie C en este disco cuántas veces lo escuché yo, si es que estoy muy emocionado, nerviosionado mírala, con sus anillitos de plata, ahí en mitad del mar porque ella es muy humilde y por eso usa, pues más, todo tirando a bisutería, ¿no? Burn, bueno, te quemo en Burn, por favor Drown igual, Enemy, bueno, madre mía, no habré llorado yo veces con esa canción, ¿eh? con Enemy me pilló en un momento de mi vida un poco delicado y la verdad que esa canción fue para mí como una terapia, diosa de España bueno, queridas, ya sabéis que para estar atentos a próximos unboxing aquí en Pop News y ver lo cretinas que somos, tenéis que estar suscritas al canal, si no lo habéis hecho, no sé a qué esperáis, nos vemos en la próxima transmisión